¡Eternos los cantores! Mar de palabras, para encontrar caminos en las penumbras. Para encontrar caminos, vuelve el amor ya. Entre multitudes de varijas muertas, entre la tormenta vuelve a caminar. Va a cumplir promesas, a mancharse el alma de cigarro y leña de noche y ayer. Transitando en la orilla, burlando mil aduanas, un coro de apesón. Pulga espalda con espalda, contigo no hay lugar donde callen mis palabras. Tantas decisiones al vacío, tantos garabatos al olvido. En la ruta no hay ninguna regla, solo caminando hacemos vida. Porque no hay verdad más milagrosa, que vivir cantando mi alegría. Pulga y nada más, por bailar rotonda del camino de fraternidad. Sale un coro de borracho, de muchacho de ciudad. Viejo carnaval, otro viento nos lleva al recreo. En la tempestad fue la brisa de un viernes de enero. Por el boulevard va corriendo de saco y corbata, con risa de niño a ensayar. El murista se esconde durante el día, luz de oficina, mira el reloj. Sabe que falta pila para la cerveza mientras cocina en el repertorio. Último papeleo, apura el paso como si la fuera a cabecear. Él sabe que su murga no está esperando para arrancar. Una vez mi cabeza y mi pie no viajaron al mismo rincón. Mis pisadas y mi corazón no cantaron la misma canción. Y fue entonces que en plena función me detuve a escuchar esa flor. Y el silencio nos hizo entender que el momento es ahora una ciudad. Un perfume, un disfraz, la mirada a lo lejos. Y el boleto en la mano en la vuelta del ayer. Bore a tu vida sin quererte perdí. En una esquina con tres caricias. En la piel me pediste que me llevara en un rincón. Tu cantar carnaval no pude olvidar. Tu baile vengo eterno final. Para ser por siempre la voz. Y otra vez tenerte. Este amor con notas de adiós. El cantor eterno voló. Transitando el Vive, cantando... Cantando hasta morir. Cantando hasta morir. La trasnocha es la ruta del azar. No adiós. Algunos esperan toda la vida que pase el inesperado Sin nada en las manos, sin sueños en los pies Con la cabeza en puro y constante tránsito De un lugar a otro sin poder apoyar la valija E intentar descansar un brazo El tiempo de arrancar, las huellas olvidar El ruido que hay en tu cabeza liberar Si ves que hoy no es el día, pregúntate cuál será Para arrancar, saltar de la ciudad Transitar, llegó el día, transmutar, el sol salió Levantar mi alegría con un grito Sobrevivir En la ruta mucho cuidado, hay que hacerle caso a las señales Ir despacio por los caminos, las avenidas, los bulevares Controlar la velocidad y no adelantarse a la jugada Será, tal vez, será el paso aunque no venga nada Se rompió un caño en mi casa, pero el arreglo es una pavada Me dijeron que son tres días Van a quedarse cuatro semanas Ves una mina en un boliche, mueve su mano y te guiña un ojo Es señal que me está cargando O que te confundió con el mozo Si no tenés opinión formada sobre un asunto del calendario Levo el país que es tremendo diario Pero opina todo lo contrario En una esquina ves a tu novia que con un flaco está chuponeando Tenés cuidado con las señales Puede indicar que me está cagando Si es con lengua, ¿no? Pero espere, le estamos explicando lo que significan las señales Y no están teniendo nada, señor, ¿qué pasa? Es una pavada, las señales, por ejemplo, estamos en el club Viene Martincito, dice, la última y nos vamos ¿Qué significa? Es señal de que nos quedamos a las ocho de la mañana Estamos escuchando los comentarios de Carnaval Viene el comentario Marcelo Fernández Tosecita previa ¿Y eso qué significa? Es señal de que te parte como un queso Ya lo dijo el gran filósofo griego y contemporáneo Martin Luther King Las señales son el peine que te da la vida cuando te quedás pelado ¿Lo dijo o no lo dijo? Cuando estás en un casamiento hay que hacerle caso a las señales Las canciones van indicando cómo podés irte denudando Llegamos vestidos, vestidos y prolijos, mente fría Llega de punta en blanco, de moñado en corbata Un trago sin alcohol y un bocadito de parado Va saludando a los que están sentados Va relojeando mesa a mesa a los invitados De golpe suena como una señal Tiras el saco a la mierda, esta canción te invita a meñar Cuidado el saco, no lo pierdas Suena una canción y la señal te dice que Se viene el plato caliente Que no sea pollo, por favor que traigan un Bracero, es pollo a lepiedo Otra vez como si nada, todos a bailar Se armó el descontrol, perdí el corbatón La camisa por afuera y un lindo farol Por favor DJ, no me la cortes Otra señal, se nos viene la corta La mesa de dulces chicos No hay lemon pie Solo queda de kiwi Se viene el cotillón, se viene el cotillón Se viene el cotillón, se viene el cotipan Paran, paran, paran Si Paran, 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 paran Un poquillo más rápido Paran, paran, paran Paran, paran, paran Paran, paran, paran Paran, paran, paran Señales viven en todos los barrios Hay que estar atento y saber leerla con el recetario Pero hay algunas que pasan todo el tiempo Y no te das cuenta como se vienen y en que momento Juega la celeste, que soy salamito Vamos empatando y te pone a palito Los puteas atragantado, no encontrás explicación Mete cuatro cierres, una bocha y hace un gol Como te rinde palito, siempre en la selección Cuanto más los puteas más mejor Ojo que entra Abel Hernández ¿Cuál será la señal? Que si bajo cinco kilos puedo entrar Pero señor, cinco kilos no será poco Bueno, me clavo en siete Eso, aprendemos un bailecito lindo eso que hace él Para festejar algún gol intercendente tipo contra Haití Porque yo me di cuenta cuál es el problema de Abel Hernández A ver, ¿cuál es? Tiene demasiado tiempo dedicado al baile y poco al fútbol Y tiene demasiado festejo preparado para tan pocos goles que va a ser Tiene súper hábil de festejo Igual a mí no me preocupa porque yo no tengo cable No tengo antena, no tengo radio, no tengo nada Ya lo dijo el gran actor, queridísimo Macali Calkin Macali Calkin ¿Dónde hizo esta? ¿Se gobra? Sí, cómo no En aquella famosa frase que dijo Los medios de comunicación son el flagelo del siglo XX Y por eso, si está lindo me pongo una musculosa Si está feo me pongo un buzo Y siempre ando con cincuenta pesitos en el bolsillo Por si un aumento es obresivo o electo, ¿me entiendes? Qué bárbaro, qué bárbaro No le importa nada No se entera de la realidad del país Las cosas buenas, las cosas malas Por supuesto que me entero, señor tío actualizado Por ejemplo, el tema que pasó con el tema del avión Con los jugadores ¿Es actual o no es actual? Sí, una tragedia fantosa Se los nombro uno por uno Parrado Canesa El hijo del pintor No, 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 no No, 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 no Roy ¿Qué Roy? Roy Verocay No, 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 Roy Verocay no estaba Bueno, fue una Roy No, no, escúchame Eso no es actual, ¿sabes? Y el lío del clásico Bueno, eso sí, sí, claro ¿Qué cosa que vino volando, cómo es? La garrafa para el... No, 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 el piñazo de chengue No, no, claro Usted no me está entendiendo, señor Eso pasó, sí, pero no es actual Está desactualizado usted Lo que pasa es que yo tengo Netflix Con rastro Y yo soy un tipo comprometido Cuando me meto, me meto Y cuando me pongo, me pongo Yo cuando te arranco una temporada Una serie No paro hasta que termine la primera Segunda, tercera, cuarta Y ahí respiro Y optimizaba tanto los tiempos ¿Vio cuando te pone arriba? ¿Faltan 16 segundos para el próximo capítulo? Sí, el automático Ahí aprovecho para ir a lavarme las manos Me acicalo Y hago un scone Uno solo Sí, uno solo Y ni te digo cuando te ponen Escena del capítulo anterior Porque ahí se la vi Ahí vi, ahí está el centro Me corro la 7K Me preparo nuestro go-off Ojo, no lo hago de fisurado Lo hago de comprometido ¿Me entiende? Sí, lo entiendo perfectamente Igual hay una realidad Usted no se entera De las cosas que pasan en el país Sí, señor Me entero a través de la serie, señor Soy yo, más o menos, Harmony Ya me miré, Joss, Oscar Qué tipo tan despiadado Lados de Narcos y Prision Break Volvió a ver Friends con mi hermano Y antes de verme una nueva Volvió a verlos porque es muy buena Vi Bloodline y Breaking Bad Y el Marginal, qué buena está No puedo parar de ver Mi vida es como una serie Lloro cuando no queda nada Del final de una temporada Nunca había estado tan así Me muero con The Walking Dead Xavi, Dexter y Doctor House Y Orange is the New Black Cada uno va por donde puede Porque es amplio Eso es lo bueno de Internet Si no está Netflix Está en YouTube Nada se pierde Todo está en la nube Ah, ah, ah Todo está en la nube Pero dígame una cosa, señor Usted vive en una nube Ya lo dijo Pablo Nerudo, señor Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Escribir, por ejemplo La noche está sellada y titila en azul Y los astos a lo lejos El viento de la noche gina en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Pensar que no la tengo Sentir que la he perdido Hoy en la noche inmensa Más inmensa ginece El verso calama como el pasto al rocío ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está sellada y ya no está conmigo Es tan corto el amor y tan largo el olvido Porque noche comenta la tuve En mi brazo la vacía Esta vez se bajó si lo finito Puedo escribir el verso patente De noche pensar que no la tengo Sentir que la he perdido Aunque este es el último dolor Que se me causa Y estos son los últimos versos Que yo le escribo ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo, felicitación Prende atención ya se va a enterar Este popurrí lo puede salpicar Si en vez de ver la tele usted mira al mar Este salpicón le puede interesar No vamos a hablar nada que no sepa Sobre Nike y Puma y la selección No es fácil hacer una cuarteta Si usted sabe todo lo que pasó Con toda la barra de la murga Después de una larga y linda reunión Decidimos hacer un salpicón Pero con noticias que nunca escuchó Este atención ya se va a enterar Este popurrí lo puede salpicar Si en vez de ver la tele usted mira al mar Este salpicón le puede interesar Si viajaré en bondi te satura En el diario se entendemos el mundo por internet Mucha de la prensa es tendenciosa Es casi imposible en alguien creer Hay tanta belleza en un día Y en lo cotidiano de un mostrador Tantos libros que aún hemos leído Ya no pierda el tiempo ni su buen humor Este atención ya se va a enterar Este popurrí lo puede salpicar Si en vez de ver la tele usted mira al mar Este salpicón le puede interesar En lo educativo es complicado Reman los alumnos y el profesor Vos estás pintada María Julia Que no sabes nada de educación Las autoridades se respetan Dijo un veterano en televisión A mis hijos le doy un consejo Que ardan en preguntas y griten su opinión Preste atención ya se va a enterar Este popurrí lo puede salpicar Si en vez de ver la tele usted mira al mar Este salpicón le puede interesar Se nos fueron tipos importantes El mundo y su bandera rindiendo honor Hablamos de Jorjito y de Fidel Uno un liberal, otro un luchador Nosotros no podemos olvidarnos Que Fidel a su pueblo liberó Tampoco olvidamos a Jorjito Gur y se con hambre fue lo que dejó Preste atención ya se va a enterar Este popurrí lo puede salpicar Si en vez de ver la tele usted mira al mar Este salpicón le puede interesar Preste atención ya se va a enterar Este popurrí lo puede salpicar Si en vez de ver la tele usted mira al mar Este salpicón le puede interesar ¡Sarará! ¡Sarará! De cuidar nuestras palabras se trata De cambiar la forma y lo que nos mata De ser cuidadosos cumpliendo el pacto No hablar, evadir, caer siempre parado Nuestra culpa la limpiamos con hashtags Buscar que me acepten Buscar que me acepten, cambiar mi camino La gente que dice que hace y no hace Los que no lo dicen pero siempre hacen De cambiar realmente lo que nos mata De cambiar realmente lo que nos mata De cambiar realmente lo que nos mata No tengo miedo a tus ojos No tengo miedo a tus ojos No tengo miedo a tus ojos No tengas miedo a tus ojos No tengas miedo de mí Mi canción será tu abrigo Tus palabras serán pan Este amor no está en la lluvia Ni en la lluvia ni en la flor Mujer, no dejes morir Tus alas color de mar Seremos ventana y patio hoy Cuidando de nuestro andar Cuidando de nuestro andar No tengo miedo a tu voz Ya no tengas miedo vos Desnudemos la belleza De cuidarnos como respirar Seremos ladrillos y vino Cuidando de nuestro andar Seremos ventana y patio hoy Cuidando de nuestro andar Directo a la frontera En busca de otra sensación Rompiendo los dilemas Que se van cruzando Voy a renovar nuestra energía Para caminar Porque no encuentro melodía En este lugar Tiempo de aruanas Haga miradas El horizonte ya Se ve en la nada A transitar mi norte Que no haya pena Así que nada importe Es sensación caprichosa Hermosa y rara Pero igual no paro hoy Es la sensación fea Esa que te viene Cuando estás llegando a la aduana Que sabés que no tenés nada Pero igual te viene una cosita O cuando te vas de viaje Y estás a 150 kilómetros Y tenés la sensación De que te olvidaste de algo O peor, que me mata a mí Cuando te pica la mitad de la espalda Y no sabés si descarte de arriba O descarte de abajo Que te pica bien en el medio Hay sensaciones bastante raras Los nerviosos al llegar a la aduana Y me entra una sensación tan fea Que me olvidé de la billetera No me la habrá escondido algún pillo La puta madre está en el bolsillo Estamos llenos de sensaciones raras Y que aparecen de la nada Vas caminando por la vereda Y de la reja te salta un perro Sabés que no llegas a morderte Pero el cagazo es recontra fuerte Hay sensaciones que son tan feas Como errar una pelota que te viene de volea Hay sensaciones que son tan feas Como que no haya papel cuando cagas en casa ajena Hay sensaciones no tan bonitas Para que hace primer mate se te cae la montañita Cuando se te corta cada rato Un audio de WhatsApp Muy bueno vos, muy gracia Buenísimo vos, me cae Como encontrar una melodía Que está tremenda pa' la bajada Se arrima un solete de la nada Y te comenta que ya está usada Que es feo cuando ya está pintado Pasé en el bondi tomando birra De golpe se larga una llovina Y se suspende a los seis tablados No sé con qué pagar el asado Por suerte el chato no da fiado Hay sensaciones que son tan feas Está roto el ascensor Hay que subir por la escalera Hay sensaciones que son tan feas Como cuando te saludo una persona y vos ni idea Cuando pedís en una parrilla Te dijeron esa alada y era dulce la morcilla La muzarella está calentita Te quemaste el panadar Quedó colgando la telita La sensación es bastante rara Los miedos al llegar a la aduana Pues hasta ahí, hasta ahí, mijo, ¿sabes? Que acá no pasa más nadie Hasta que no venga el patrón ¿Se entendió? Que acá la ley se respeta Ningún moco no ha atrevido A pasar solo mi cabrera Hasta que yo hable con el patrón ¿Se entendió? Sí, sí Ajá, ajá Pues así con la cabeza entonces, mijo El perico está en su cocotero Repito, el perico está en su cocotero Presión por de nada, patrón Pero qué berraquera, qué berraquera, pomelito ¿Quién son estos culi cagados Malparidos, gonorres, hueputa? Que aquí se respeta Que como que me llamo Pablo Emilio Escobar Gaviria Que aquí no pasa nadie Que yo no confío en nadie Culi cagado No van a pasar la aduana Yo soy quien decide eso No confío en los que pagan Con monedas de un peso Cuando me compro unas papas La verdad me quedo chocho Es un paquete gigante Y adentro me traen ocho Si voy a la feria desconfío Que me pesen en esa balanza O que me venga vacía Cuando pido una garrafa Desconfío De los timbres de los bondis De los que cantan las murgas De los tipos que usan zongas De Luis Suárez Y su hijo es desconfiado Me parece que el botija Es el hijo de Lugano Ojo y cuida coche Que te pide adelantado Cuando el show termina Está bañado y acostado Mal pareo De las sillas blancas Desconfío y lo calculo Pongo dos encima Si no me caigo de culo Revísalo, pomelito, uno por uno Revisa el peladito que es un berraco Revisa este peladito Usted venga para acá, carita de hoja Que lleva en esa bolsica, mijo Uno bizcochito, señor No hay cachita, señor Oye, ese polvo blanco Es azúcar impalpable Pues no sea mentiroso, marica pirobo Usted sabe bien que su alcoca, sabe Usted acaba de enterrar a su familia, maricón ¿Cuál es el problema, pomelito? Que le manda chumbimba Pues Pablo, que estos malparidos Quieren hacer pasar a la señora esa Con los siete enanos, Pablo Sea claro, pomelito, sea claro Pues vamos, Pablo A la blanca nieve, Pablo Usted sí que es berraco, berraco, pomelito Que el negocio de la blanca nieve De Pablo, Emilio Que yo digo lo que pasa Y lo que no pasa por esta aduana Y esto no es una amenaza Esto es una notificación oficial Malpareo No van a pasar en este lugar Mandamos nosotros Para donde van Que llevan ahí No se hagan los osos Queremos viajar Solo transitar en un lugar tranquilo Parece que no saben Pero se metieron en flor de lío Remiselo, pomelito, uno por uno La mano arriba La mano arriba Cintura sola La media vuelta Tan sacuduro Porque yo hay berraco, berraco J6 Romano quisieron pasar en una avioneta Pero los paramos antes de llegar por ser tan lambetas Vino Maradona y con los muchachos hizo flor de yunta Aún estamos esperando que Diego responda alguna pregunta Pues miren quién ha llegado, pues para dónde vas Diego Eh... ¿Qué? No se lo entiende Ah, eh... Maradalma, no Eh... Ah... Lo tengo acá, Maradalma Pues quédate con nosotros, Diego ¡Ay, güey! Que no dejen pasar Ya todo le entregué Queremos arreglar ¿Cómo podemos hacer? ¡Plato plomo, mi niña! Ponga pesito por pesito, eso Eso ¡Pare la música! Que no se puede confiar en nadie, Pomerito, que son unos delincuentes, que me dieron un billete de 100 dólares, falso. Cámbiale una estación, Pomerito. Hágale, pues. Pues, Pablo, que en las estaciones de Servillos ya no cambian más dinero, Pablo. Entonces no gastes plomo, mi niña, métale un bombazo de una, hágale, hágale. Correcto, Pablo. Escuche una cosa, Pablo, ¿qué hacemos con el temita de la radio, Pablo? ¿Cómo es el nombre del verraco? El señor Gabriel Méndez, Pablo. ¿Lo conoces? Métale 500 chumbimbas, hijueputa, que lo mato porque lo mato y que se muere porque se muere. Le va a matar a su mamita, a su papito, a su abuelita. Y no me miren con esa cara que ustedes son igualitos, Pablo Emilio. Ustedes son igualitos, Pablo Emilio, Escobar Gaviria. Me van a decir que nunca se robaron la toalla de un hotel. Fueron como Pablo Emilio, Escobar Gaviria. Pues me van a decir que no cruzaron con luz roja, amigo. Pero como Pablo Emilio, Escobar Gaviria, ¿sabes? Me van a decir que nunca sacaron la panza para afuera en un 142 porque leen el asiento maternal. Pero somos todos hombres, Pablo. Con razón, nunca me trajo resultados, Pamelito. Pero digame una cosa, Pablo. ¿Nos va a dejar pasar o no? ¡Mete, mete, mete! Pues calle, lléva, 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 lléva. Métale 500 chumbimbas a la vieja. Que pasen por cajón berraco. Que pasen por cajón delincuente. Hágale, pues. Todos y cada uno fuimos un poco Pablo Escobar. Pa, para, para, fuimos como Escobar. Cuando ibas a la escuela y te pegaban en el recreo. Hágale, pues. Te pediste a tu hermano que vaya y aprete a un compañero. Si jugando a la conga vos te escondiste un comodín. Fue en una fila larga vos te colaste cual chiquilín. Si te hiciste el bobo con un vuelto. O tocaste un culo en un concierto. Si te haces el rengo en algún bondi. Para que te se dan el asiento. Si falsificaste el documento. Para entrar al baile del momento. Si pasaste wiki por la aduana. O si usaste un pantalón de pana. O fuiste como Escobar. Como Escobar. Como Escobar. Cansate como Escobar. Como Escobar. Como Escobar. En un cumple de 15 le diste un mozo con sutileza. Dos gambas en la mano para que sirva bien a tu mesa. Cuando iba re borracho y le pagaste a un inspector. Que te puso una multa y que otro amigo te la sacó. Pa, para, para. Fuimos como Escobar. ¡Hágale pues! Y cruzó por la frontera. Y siguió transitando. Trazando su camino y buscando su lugar. Y llegó como uno más. Al sitio por donde nadie quiere pasar. Pasan por el baño público dos militares y una jubilada. El ruido de una noticia como una granada que va dirigida. Para formar opiniones y limpiar su mierda con papel de diario. Los que rompen corazones y jamás nos dicen bien qué es lo que pasa. Los que hablan de educación y hacen una fogata pa' tirar sus leños. Se rasgan las vestiduras pero por las noches bailan por un sueño. El que mira sorprendido pero no es capaz de tirar la cadena. Policías que te aturden abusando el aire de la calma ajena. Que no sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas. Que no sobran libros viejos para no quemarlos en la madrugada. Que no sobran distracciones y la industria empuja a abortar canciones. Que nos falta compromiso y nos da terror hacernos de un amigo Que se está tapando el baño y nadie tiene tiempo para detener La miseria humana ronda por cualquier pasillo, por cualquier andén A la mano del presente le juego mi vida y toda nuestra realidad A la patrona del mundo le digo renuncio a su mediocridad y que Que nos sobran los poemas, los falsos, por el nacido, cruz y jamás Que nos sobran libros viejos para los que más no se va a mal un lugar Que nos faltan chiquilines, risas y de pelos, un café, una charla Que nos sobra camiseta para jurar siempre, amar y respetarla No sé cómo se logra esta utopía Será que el intentarlo es la manera Si en mi tierra la fe no tiene ojos Aunque no es tan distinto en la frontera Que pasó con aquella primavera Que un invierno cercano se ha llevado En nuestra América que va manipulando la verdad Y el derechazo baja la escalera Desde La Habana a Tucumán Desde Caracas a La Paz Desde Bahía, Lima y Bogotá Limpiando de a poquito Sumando trapo con trapo Capaz queda más bonito Hay quien cree que el Estado Es un tema de gestión Pero eso es tu ideología Disfrazada de solución Limpiando de a poquito Sumando trapo con trapo Capaz queda más bonito El derechazo aprovecha Se viene, se mete, arremete sin compasión Recuerda, se ven las caras Pero nunca el corazón Limpiando de a poquito Sumando trapo con trapo Capaz queda más bonito Algunos esperan toda la vida que pase el inesperado Sin nada en las manos, sin sueños en los pies Con la cabeza en puro y constante tránsito De un lugar a otro sin poder apoyar la valija Intentar respirar un poco después de tanta travesía Nacemos sin nada No será tiempo de recostarse un poco en la raíz El origen, la madre o como sea Y vivir un poco más No somos nosotros mismos los que nos movemos De un lugar a otro Incluso cuando estamos durmiendo Pienso Y no quiero dejar pasar mis horas Con la cabeza en continuo despegue Y mi cuerpo inerte En tránsito Ya sé Que sin certeza se derrumba un corazón Que las ciudades guardan pena Ya lo sé Igual jugué mi vida y mi reloj No me guarden las manos tu canción Solte Tu risa en la ancla que me ataba al caminar Las hojas de un otoño y un final No sé cómo se vive en mi vivir Viviendo fue que pude al fin sentir Si no se espera el tiempo en la frontera La lluvia es pasajera Los ojos de un verano Buscarte a veces en plazas y en canciones En sueños y estaciones Morir de tanto en tanto Los caminantes pueden regresar Despacio por la orilla Aunque vos no me esperes Volveré Con latas y violetas Los caminantes pueden regresar Temprano en la mañana La lluvia es pasajera Ya lo sé El día no se espera El sol se aleja La ruta no se espera Vamos buscando un nuevo cantar Cruzar la frontera Dejar atrás salir a andar Para encontrar una ciudad sin mar Y así alcanzar el horizonte No hay mapa que nos guíe No hay reloj Ya no se sabe quién decide Nuestra ilusión va a florecer Porque el miedo ya no asusta Porque no hay más preguntas No hay brújula ni tiempo Es ahora y es acá Otra vez camino por la cornisa Y descubro el día Lleno mis espaldas De incertidumbres y de canción Rueda en el asfalto Se junta el sol con el alquitrán Pero es un desierto Pero es un desierto que se refleja Como en el mar Botella de ilusión Por la frontera corriendo Va el cantor Sueño de chiquilín De murga grande Mezcla de algún licor Los ojos del tiempo La risa del viento La realidad De la llena La soledad Mi condición De cantor Mi corazón de adiós La ruta siempre hay que transitar Suelto de equipaje Mirando atrás Parando el peaje Con la moneda De una canción Murga Sóltate el pelo Y avisa que no llegas Te invito un rato A caminar sin el disfraz Buscando alguna melodía En la ciudad Murga Sos el lugar En donde tiembla el corazón Son la frontera Que separa mi cantar Con el del viento Y con la pura realidad Otra ventana abierta Y otra ilusión Y un día volvió A recuperar su niñez Caminó por la calle Vacía la luna No oyó cantar Y pudo encontrar Y pudo encontrar Lo que alguna vez le faltó Lo que alguna vez le faltó Aunque el tiempo no fuese Su amigo La lluvia limpió Al llegar a la calle De su barrio Cantó Serenata con los brillos El vecino que limpia la vereda A las diez Una casa sin ladrillos Fue subiendo el perfume De la noche Y creyó Que viajaba al paraíso Escuchó Los ladridos Desde el mismo almacén Se sentó a mirar Del piso Las estrellas Las nubes Que después de llover Limpian lágrimas Y risas Entendió en sus entrañas Que eso era volver Resurgió De la ceniza El tiempo nos regala Otra canción Los ojos llenos De dicha Y de ilusión Para volver Hay que cruzar caminos Sobrevivir El tiempo nos espera La soledad Perdió con el canto De que salir a caminar Palabras A transitar En cualquier parte del mundo En cualquier día La vida se va Volver a irse Siempre transitar Nuestra alegría Las hojas secas Volveremos a patear Puestas en poesina Adiós ya volveremos a llegar Un verso en servilleta Y un disfraz Cantando aunque no quedemos Con un sueño escondido Con un sueño escondido Y una flor Volverá a tu camino Mi canción Carnaval Me despido Pero aún me falta El verso del final Abrazar la bajada De la rio Con el cruz en la vereda El cantor Ya se aleja Mi burga Adiós la otra noche Ya dice adiós Depados al camión Los versos Viste el camino Antiguos versos Al cantar Transitando el adiós Que guarda Los gritos de estiro Dejando el corazón Ya nos espera La frontera De la bajada De la escalera La misma barra En el mismo tren La otra noche Ya regresará En otro carnaval Depados al camión Los versos Viste el camino Antiguos versos Al cantar Transitando el adiós Que guarda Los gritos de estiro Dejando el corazón Ya nos espera La frontera De la bajada De la escalera La misma barra En el mismo tren La otra noche Ya regresará En otro carnaval Depados al camión Los versos Viste el camino Antiguos versos Al cantar Transitando el adiós Que guarda Los gritos de estiro Dejando el corazón Ya nos espera La frontera De la bajada De la escalera La misma barra En el mismo tren La otra noche La regresará En otro carnaval Trepados al camión Los versos Viste el camino Antiguos versos Al cantar Transitando el adiós El guarda No grito Destino Dejando el corazón De la bajada De la bajada De la escalera La misma barra En el mismo tren La otra noche La regresará En otro carnaval Trepados al camión El camión Los versos Viste el camino Antiguos versos Al cantar Transitando el adiós El guarda No grito Destino Dejando el corazón Ya nos espera La frontera De la bajada De la escalera La misma barra En el mismo tren La otra noche La regresará En otro carnaval Trepados al camión 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 Gracias.